¿Cómo es posible, no? Tanta, pronta. Tanta, pronta. Vamos. Un gato bianco, collo con un flú, un desquivado, flotativo, un desquivado, un desquivado, un desquivado, flotativo, mamá, 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 mamá. La gente no curo, qué cosa c'esté, sarete per lo que se pose un re. Cosida bionda americana, o se enamora con un desquivado, un pollo no la curiosidad, ma ni un po' la veredad. Ah, voglio sapere, questo è il tuo amore, sarà il mio h Gobierno, sarà per tutto il cuore. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.